Y saludamos a la familia López, allá en Barranca Rica, Moltepec, por acá. Al señor Jacobo López aquí le va su corrido. En Santiago a Moltepec, por allá nació este amigo, no se olvida de su tierra, ni de sus seres queridos. Por cuestiones de la vida dejó su pueblo querido. Y por medio de estos versos, él saluda a sus amigos, muy feliz con su familia. En los Estados Unidos, la vida da muchas vueltas y a Jacobo le tocó. De niño sufrió bastante, la pobreza la vivió, ranchó de Barranca Rica. Sus recuerdos ahí dejó. Un saludo para el señor Jacobo López y toda su familia allá en los Estados Unidos. La familia es lo primero, me dolió dejar la sierra, la vida te da sorpresa. El destino me ha golpeado, pero nunca me he rajado, su familia lo valora. Todo lo que les ha dado, todo lo que les ha dado. Un saludo a don Jacobo en los Estados Unidos. A gusto con su familia, porque los tiene a su lado, valió la pena el esfuerzo. Ni se acuerda del pasado. ¡Gracias!